Pensar que es una herramienta importante del espacio que ustedes integran con la firma de Macri, con la firma de Eugenia Vidal, bueno, emitió un documento crítico de respaldo a la gestión de mi ley, pero también marcando y planteando la incertidumbre del escenario político. Es como que no le terminan de creer la recuperación ni el plan de reactivación a mi ley. ¿Por qué? La Fundación Pensar es la usina de ideas que tiene el PRO. La verdad es que ese informe lo he leído de punta a punta y muestra la realidad del país en el que vivimos. Hoy en día todos los argentinos, yo particularmente, tengo la esperanza de saber que este país podemos hacer el gran esfuerzo para salir adelante. Pero empieza, empezamos a tener, tenemos la esperanza, tratamos de compartir y de motivar a todos los argentinos que están haciendo un gran esfuerzo. Yo celebro y felicito a los argentinos que están haciendo un gran esfuerzo. No felicito a la clase política, felicito a los argentinos que están haciendo un esfuerzo maratónico por tratar de salir adelante. Sí, hay gente que perderá el trabajo, por ejemplo. Pero empezamos, por supuesto, todos tenemos un cercano que la está pasando mal. Y la verdad es que en esto no nos tenemos que poner colorados, es decir, la realidad. Hay que colocarle un manto de realidad a todas las cuestiones también. Hay que mostrar los números reales. Y la verdad es que comparto y sé que Javier Milei está tomando medidas que realmente le hacían falta a este país. Y comparto y celebro muchas de esas medidas. Esperemos que empiecen a producir el resultado que la gente necesita. Porque acá no solamente hay que tener esperanza en los números. Hay que tener esperanza en los hechos, en las clases políticas, en las instituciones. Hay que empezar a valorar y apostar ciertas cuestiones. La Fundación Pensar le puntualizó algunas cuestiones al presidente. Es un manto de realidad que hay que saberlo avalar. ¿Cuál es el margen de cuál es la reserva que tienen? No, no se tiene una reserva. Nosotros, todas las medidas que vayan en pos de mejorar la realidad de los argentinos, bienvenido. Y cada vez que una postura vaya en contra del hecho de mejorarle el día a día a cada argentino, por supuesto que vamos a levantar la voz, no solamente a nivel nacional, a nivel provincial. Cuando una medida vaya en contra de la provincia de San Juan, pero te doy la palabra de que vamos a ser los primeros que vamos a decir no hay que mejorar. Y mirá que ya ha pasado. ¿Por ejemplo cuál? ¿Y el recorte de fondos? Bueno, pero pará. Milet recibió un país totalmente explotado. Y la verdad que hay mucha gente que hoy en día se olvidó. Hay mucha gente que se olvidó. Cuando hay alguna medida en contra de San Juan, y yo la verdad que no he escuchado a nadie protestando por el recorte. Pero lo que pasa es que el manto de realidad, si estoy avalando el manto de realidad que dio el resumen de la Fundación Pensar, nosotros recibimos un país y una provincia también con números poco claros, y por supuesto una provincia que no tenía, todos creíamos que vivíamos en Dubái, la verdad que no pasaba así. Nosotros tenemos que saber que el presidente está haciendo recorte, por eso yo te dije recién de que celebro el argentino que está haciendo un esfuerzo claro. En este caso tenemos un gobernador que tuvo que tomar al segundo, salió Marcelo Orrego, incentivo docente, el recorte del transporte, y la verdad que tuvo que hacer los ajustes necesarios, achicó la planta política del Estado, hizo recorte necesario porque sabía lo que se venía. Son cuestiones, el San Juanino lo votó para eso, el San Juanino lo votó para que realmente maneje los destinos de la provincia por los próximos cuatro años, le prestó esa cuota de confianza para decir, che Marcelo, vos sos la persona que vas a conducir la provincia. ¿Y cuándo van a decirle a mi ley cuando algo no les guste? ¿Qué sería lo que no...? Porque el tema del recorte de recursos está bien, eso no genera esta incompetencia. Hizo el recorte de recursos, y eso que yo no soy, digamos, yo soy del pro, pero vengo avalando muchas cuestiones y políticas que viene planteando Javier Milley. Pero hay una realidad clara, Javier Milley también le está colocando un manto de realidad a lo que recibió, la verdad que recibió un país en llama, un país totalmente endeudado, un país con instituciones que no... Te lo pregunto de otro modo, hasta hoy, el rumbo de la política económica de Milley, ¿te parece correcto? La que se pudo. ¿Y te parece que viene la recuperación prometida? Dios quiera que sí. Nosotros mientras no... Pasas al ámbito mío. Mientras no... Pasas de la política a la religión. Mirá, mientras nosotros no generemos la confianza necesaria a nivel mundial, lamentablemente, tengo que decir, si no abrimos la puerta al mundo, si no generamos condiciones claras, reglas claras, por eso, bueno... Bueno, ahora tiene las herramientas del presidente, ¿no? Y, imaginate que arrancamos con una ley base de más de 600 artículos, y la fueron limando, la fueron recogiendo, y al final ha llegado una ley base. Tratamos de que saliera lo mejor posible. Yo creo que tiene parte de la herramienta. No solamente son esta herramienta. Tenemos que generar que los gobiernos provinciales tengan la seriedad necesaria. Tenemos que generar de que el argentino, entendamos de una vez por todas, que es trabajando y tratando de sacar este país adelante entre todos. ¿Vos crees que la gente no trabaja? Sí, la gente trabaja. Y la verdad que lamento todos aquellos que han perdido su fuente de trabajo y considero que si somos, como país, un poquito más serio, creo que tenemos el material humano, tenemos una riqueza en recursos naturales importantísimos. Tenemos la posibilidad de salir y ser los mejores ante el mundo. Pero bueno, nos hemos quedado... Por ejemplo, mira, esta mañana miraba un informe. En los años 90, Argentina, en exportación de petróleo, se asimilaba a lo que exportaba Brasil. Hoy en día, Brasil exporta 3.600.000 barriles de petróleo, nosotros 600.000. Las inversiones a nivel asiático, ellos invierten entre el 31 y el 32% del PBI. Chile el 24, la región el 22, nosotros el 17. Hace 12 años que nos crecemos, hace 12 años que no hay empleo privado en la Argentina. Son cuestiones y son parte de este informe que realmente muestran la realidad. Hoy en día, países como Chile, Perú, Australia, tienen inversiones en minería que llevan a cubrir el 10% del PBI. Nosotros, Argentina, el 1%. Esa es la realidad. ¿La queremos ver? La veamos. No la queremos ver, queremos informar, decirle a todos que estamos en una panacea, que vivimos en una realidad que no existe. Yo no soy esa postura. Enzo, dijiste también...